Y la vieja me estaba mirando, weón. Y yo sentí que la vieja me estaba tirando. Yo estaba como un soltero. Y cuando Tim, yo fui a atacar. La vieja me va diciendo, es que... Ay, hola. No, es que... En serio, no dejo de pensar en tu amigo. ¿Me lo podrías presentar? Y yo... Sí. Dale. Tu mirada también es sexy, ¿eh? Salir con carles y hijueputa es un español muy sexy. Mira así, hijueputa. Ah, mira el porte de esa gonorrea.